El marido El marido Señor Bienvenido, papá Toma asiento Dejalo ¿Dónde se puede ver el chat o algo? Eso es chat, ahí tenés todo Amigo, antes que nada Pasame el link así lo pongo en mi historia Porque era a las 4 Y son las 5 Amigo, esa voz es mágica ¿Cuál? Estás hablando de la tuya Tu voz también es mágica, boludo Yo con tu voz aprendí a ser visto Es mágica Le conté a la gente que vamos a trabajar con un vi tuyo Ah, ya le contaste La onda que le diga que era tuyo Me hicieron no, boludo Yo quiero que las cosas sean del Usted como andan gente, que se cuentan Uh, pará que estoy promocionando cosas que no me pagan Hasta paro Sabes que literalmente hay mucha gente de Argentina Que tiene como convenio con Monsters, boludo Realmente podrías estar esponsolado por Monsters Si, hay como Ni siquiera te digo, streamers mainstream Que lo ven 30 mil personas Hay algunos streamers que son más o menos De la misma tamaña que tenemos nosotros Si, si, pero igual vamos a taparlo Porque no es el caso Justamente hablando de eso, viste el que hizo convenio con Speed es stream, ¿cuál tenés? Stream? Eh... Spring Spring Boludo Si, si, a ese lo tengo Sacó una speed con... que no se llama speed Se llama sprint y es la speed de sprint Ohhhh ¿Para cuándo la Monster de Milo? La... Milonster Milonster Milo millo? ¿Puedo tirar esa barra hoy? Me falta una L pa' hacer millo Y aún no tengo nada en el bolsillo Vos me contaste una cosa que le dijiste hace un ratito Que empezás a hacer beats por mis tutoriales Si, si, yo gente, eh... Así se la digo No sé cuántos realmente conozcan a Lafter Y cuántos vienen de mi público Pero yo hice el beat de 1-7-0-8 Con un tutorial de él Que pasa la oscura, boludo Yo aprendí de muchos foros Porque ya cuando yo empecé a hacer beats en cuarentena Había muchos tutoriales en español No puedo decir lo mismo que su camada O la de Bizarrap Que arrancó con full tutoriales en inglés Yo, tipo, un 60% de lo que yo hice de beats es por él Y después está Matute Sureda Tomás Heredia El de Hielo También tenía sus cosas Si, qué hermoso, me encanta Me parece re lindo de que Hay mucha gente de la generación De la camada de Milo Que para por ahí aprender boludeces Me ha pasado mucho que me dijeron Y yo por ahí me vi un video para mezclar algo Para conectar la placa Para cosas de mí Y me parece re loco, boludo Yo, por ejemplo Nunca entraba en los torneos esos de beats que así Lo hacían en Discord Si Primero No tenía Discord Segundo No me tenía confianza a mí mismo Tipo, yo veía samples que vos decís La concha de tu madre ¿Cómo hiciste eso, boludo? Bueno, repaso, boludo Hay mucha movida en el mundo de la producción musical Donde es como siempre es una competencia Y eso también no me gusta a veces Que deportivicen tanto Pero supongo que eso también lo creó la industria, ¿no? Más vale, amigo Después la industria con los tops, con esto, con los otros Siempre terminas deportivizando Lo hablábamos hace bastante Literalmente estás en algo que es como totalmente subjetivo Que es el arte O sea, a cada uno le puede gustar una cosa distinta Sin embargo, siempre vamos a pelear entre todos Y si vamos siempre a querer ser el mejor Y más en un país Y más en un país tan bolero como es Argentina, boludo Que como lo tienen en la sangre Competir, competir, competir ¿Qué te parece que tiene que ver eso con lo otro? Me refiero a que tenemos muy lo de competir por todos nosotros Sí, creo que sí Y en el mundo en general Pero nosotros sí o sí siempre deportivizamos Son las 17.08 Por ahí Ahora 17.09, pero... ¿Nos conseguirás envidiosos a los argentinos? No, no tenemos con qué Tenemos en todos los foros mainstream Y en todas las cosas sin botán de pasar en el mundo Hay un argentino, boludo Es verdad igual, eh No tenemos que envidiarle Pero, boludo, hay argentinos que la gente... Que los argentinos no conocen y el mundo sí Hay mucho talento acá Y el tema es que los propios argentinos no... Obvio, en todo aspecto, amigo, en todo aspecto ¿Sabés, amigo? En mi barrio, ¿sabés la de rapero que hay? ¿De pedido? ¿De chantean? También tenemos eso Mucha mala influencia, mucha mala junta Todo depende de un contexto ¿Cómo te explico? Si conozco una banda de chabones que rapean re piola Y hasta te dirían mejor que yo en mi barrio Tipo, lo digo de cómodo Pueden hasta ser mejor que yo si se ponen las pilas Pero, tipo, agarra una plata y se van a drogar Se van a comprar Se van a... esto que lo otro Y también eso de no activar, boludo Yo creo que... Podés culpar... Sí, sí, de cómo estás educado Y de qué valores te dieron Claro, también está el discurso de... Todo depende de un contexto que esto que el otro Pero hay cosas que pasan por uno mismo Más vale Es ahí, es ahí Hay talento, falta disciplina Pero Argentina en términos de industria Es un país en el que vos laburás En base a cuánto estás pegado Si vos te recontra pegado Es cuando más tenés que laburar Pues es donde más tenés que tener disciplina Más tenés que cuidar lo que decís Más tenés que ir de acá para allá Todo yo creo que está en base a eso Por lo menos en Argentina También hay mucho de gente Que es eso que vos decías De colgar De no ser disciplinado O dejar pasar La gente a veces tiene miedo De intentar, boludo Pero también sabes qué pasa Que es una cultura Que no te incentiva a intentar En el país es bastante complicado Pero mundialmente ya de por sí Tenemos una cultura de educación Donde si te equivocás o pifías Cometiste un error y está mal Y con todo lo contrario Es tipo... Está perfecto pifiarla Todavía no romantizamos Que es lo que nos hace falta Romantizar el error Que te sirve el error Que es parte del error No es que es tan mal el error En general para todos No llegamos a ese punto que hay aquí Pero equivocarse es justamente Lo que te va a llevar a que Logres lo que querés, amigo Y gracias a equivocarse Mira aprendí a hacer beats Claro, gracias a... Amigo Yo soy de escuchar los beats que hacía Para parecer pesada ¿Sabés qué? Esas cosas Y ahí te puedo encontrar Un heavy metal Meclado con reggaetón ¿Te hallabas mucho con género? No Es que no sabía Lo que estaba haciendo Es más El beat este No voy a tirar spoiler Pero no sé qué es No sé qué es No sé si decirle trapo o drill Bueno, pongo Ponelo Escuchen esto, gente Esto lo hice yo en mi casita ¿Hace cuánto estabas haciendo beats? ¿Yo? Igual es que dos años, boludo Igual es muy poco tiempo Dos años Yo te cuento Soy melómano ¿Qué soy? No puedo estar sin escuchar música ¿Verdad? Yo te juro Entré en una crisis Cuando se me rompieron los auriculares Quería conseguir auricular a toda costa Soy una persona que no puedo estar sin escuchar música No me imagino una vida sin música Fuera de hacer temas, todo Yo no me puedo imaginar una vida sin música Y acabo de descubrir que soy melómano Trap más different Creo que nadie conocía esa palabra Y todo el mundo la va a empezar a decir No, me la contó un productor Amigo, sos melómano, ves ¿Sos melómano? Amigo, a mí no me gustan los melones ¿Qué creo que quise hacer? Tipo, empiezo a trabajar el beat ahora O grabás ¿Vos qué le querés agregar, sacar al beat? ¿Qué tenés pensado? Eh... Voy a fugir arriba de esto Y algo voy a sacar O sea, me puedo... ¿Querés que grabe y en base a eso vas editando el beat? Eh... Es buena, sí Vamos a hacer esa De una Si la pregunta mala te... Literal, boludo Me sigue mirando mal Utoí Qué buena barra Ah... Amigo, después tengo que hacer un ruido de mate ¡Sí! Imagina un corte en silencio ¡Para, para! ¡Sí! ¡Levanto, cortado! ¿Cómo es? Si pa' perder el tiempo no estoy Si la pregunta mala te puto y me voy Falta a pilcha Me sigue mirando mal Utoí Le temo un día a perder el control Con rock, sin rock, estoy volando Tengo bailándome un espíritu Se pa' con el sol Sé bien que Lucifer ya me pintió en el salón Le temo un día a perder el control Con rock, sin rock Uff, buen corte ese No lo llega a escuchar esa parte Si, si, si Porque no estaba en el... Se le puede subir un poco de volumen al... Ah, ok Al beat Te subo en general y vamos con vos Pasamos así Va a ser más sencillo Daría para decir Si, nos vamos de After Party Ahhhh ¿Con After de After? Si, si Necesito que el 808 Pero... Este cagado bien a palo amigo Si, si Tipo... En la mezcla también Bueno, pero eso ya es mezcla Pero la voz si tiene que estar todo real adhesivo Pasa que hay maneras de cagarlo trompadas Sin que te joda para otras cosas No, 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 pero claro Si una mezcla adhesiva, ¿entendés? Si, no, 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 es que lo podemos hacer que suene mal Pero que suene bien Uy, yo tengo este, mirá Ya Acá va trompadas Si, más cortito va Para darle como más Igual también tengo este, eh No, 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 ese es full drill No, no, ese es piñas, la peor Piñas Se llama piñas y ferro Si la pregunta es mala tipo usted y me voy Está pincha, me sigue mirando mal la auto Si, va como un loco amigo Si, bajamos al horno, bajamos una octava Si, si la pregunta es mala tipo usted y me voy Está pincha, me sigue mirando mal la auto Si, si la pregunta es mala tipo usted y me voy Está pincha, me sigue mirando mal la auto ¿Qué? Una octava Pero mirame, eh Si, si, bien cabado al palo Me quedan un pedo Bien cabado al palo, amigo Pasa que acá baja mucho, mirá Y subile A esas notas subile una Ah, más asistente de producita, ¿Ves? Ah, pues Igual si tenés razón Por eso, boludo Uy, tengo algo amigo ¿Qué? Del chanteo Quiero plata, no estoy bien Lo hacía por amor Pero ahora quiero los descientos Que no pertenecco a una rama musical Por eso el corazón me dice que lo Y creo que lo demostré en canciones A prueba que el rock conseguimos la cone Con Gustavo, que ahora también maneja las peticiones Por lo que no es un chocho Sabiendo que nos daban ni dos pesos por el negro Y ahora que me moció un palo, ya no te ponen No va por ahí Milo, bueno, sea grande quiero tener tu voz Aunque creo que soy mayor que vos Eso rimó con... ¿Cuántos años tenés? Yo cumplí 16 en octubre, amigo ¿Hace este octubre? Este octubre No, amigo, qué locura Todo lo hice con 15, gente Ustedes conocieron a Milo con 15 Yo sabés que tenía el sueño de decir Me pego antes de los 20 Y ya cumplí 20 No, pegadito, ¿verdad? Sí, pegadito ¿Qué auto tú no usás cuando usás, Milo? Yo me llevo bien con el Antares Ah, mirá Porque... No, el wave lo detesto ¿Sí? ¿Pero qué le sentís? No, porque con el Antares sé usarlo a mi favor Sé lo que tengo que poner para que suene natural Y se los viste casi todos mis temas ¿En serio? Sí Milagrosa, Morosa ¿Milagrosa lo hiciste vos? Milagrosa es más La pista que tiene cosas de funky Sí Bueno, la parte trap es mía La parte funky La mayoría de la parte funky Es del domo Con X el beat Sí Tipo, es literalmente un 60, 40 60, 40 de Chao Wow Yo pensé que era... Yo pensé que no lo habían hecho El bounce del make-up Mi alma está cansada Ese todo el bounce, ese de trap es mío La melod es mía El tono es mío Los soniditos esos medio felices son míos Después el tutu Pa, pa, tutu, pa, pa Todo el domo Vení alto, traete el mate Vení alto, traete el mate Vení alto, traete el mate Vení alto, vení alto, vení alto Vení alto, vení alto Puta la vaís Ya fue, se toma el lavado Esto ¿Va a pasar hoy? ¿Eh? ¿Va a girar hoy? ¿Va a girar? ¿Va a girar? ¿Va a girar ese? ¿Hoy rueda? Milo, que más María alguna vez para inspirarte Yo fumaba además guachín Y dejé cuando me dediqué pleno a la música mío Porque sentía que necesitaba estar cuerdo Para absolutamente todas las situaciones que podían llegar a pasar Entonces no podía vivir re loco O fuera el presente Yo todos los días me voy a ir de acá a acá En mi casita, tranqui En una junta voy con mi matecito Yo no salgo de joda a nada Si, el Milo tiene pinta de ser un hombre muy suave Que no está nada apurado en su vida Gente, la barra, el humo de la Mary Jane Es porque yo en el estudio siempre estoy alrededor de mucha gente de fuma Entonces, fumar Mary Jane me hizo olvidarme las cosas El humo de la Mary Jane me hizo olvidarme las cosas Porque siempre cortéme re ciega Están todos fumando, el olor tan así Bueno, ahora le agrego un par de cosas más Me gusta mucho, amigo ¿Te lo ocurre? Me gusta mucho ¿Sí, güey? Estamos sexo Estamos sexo Quiero plata, no estoy bien Los ya por aman, pero ahora quiero los de cien Quieren poner una parte de un bow y te co... No casaron el concepto Yo Dice Quiero, quiero Quiero plata, no estoy bien Lo hacía por amor, pero ahora quiero los de cien Que no pertenezco a una rama musical Por eso el corazón me dice que lo voy a hacer ¿Esa es muy buena? Esa está muy buena Dale Y creo que lo demostré en canciones Aprepa que error conseguimos la cone con Gustavo Que ahora también maneja las peticiones Por lo que hago Y yo chocho Sabiendo que no andaba ni dos pesos por enero Que ahora que hablamos de palos sonremos ocho Ahí, ahí mete el hi-hat del bomb que metiste Mételo ahí Esa es la parte gritada Ah, tipo, lo que es gritar acá Sí, sí Méteme una pausa y grabo esto No es rockoso que vengo de un barrio Donde para brazos flacos nunca va a faltar el fierro Curtí la manera de mezclar la voz con el cerebro Y ahora pasa que hace mucho tiempo no padezco cuerdo Conozco supuestos delincuentes en el micro Y pichones en la calle que frontean delitos Porque cupid es gratis Mejor hablen de amor Te tengo un capo en los caches Chúpeme la pija No voy a comprarle El diablo, acá yo no lo he Alamos de palos sonremos ocho Para, para, para mí Yo No es un beso que vengo de un barrio Donde para brazos flacos nunca va a faltar el fierro Curtí la manera de mezclar la voz con el cerebro Y ahora pasa que hace mucho tiempo no padezco No puedo, conozco supuestos delincuentes en el micro Y pichones en la calle que frontean delitos Que cupid es gratis Mejor hablen de amor Te con capo en los caches Chúpeme la pija No voy a comprarle No, vale, vale, vale Dejame un tapsito porque... Corté, estaba dudoso si iba a romper Donde yo pensaba que iba a romper Entonces entré medio... Sí, 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 sí Taché mucho, sí Entré medio desconfiado Tirá de vuelta la intro igual para tener dos Si que te pinte Porque ese de la toma de maja estaba bueno Ehh Yo Ánter, toma toma de maja tío Yo Te va a ser bien, mule Igual, ojo con dejarle Kondrox, Shindrox, silencio, no queda mal Kondrox, Shindrox, si va a perder el tiempo en esto Si, 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 que va muy bien también Si, ponés el G para que entre el pie a la otra Y clavar y el Kondrox, Shindrox Si, boludo Que gracia Te tengo un día a perder el Kondrox, Shindrox Te grabamos el verso ahora Kondrox, Shindrox Quiero plata, no estoy bien, lo hacía por amor Pero ahora quiero los... Estamos rey ¿Qué? Dice Quiero plata, no estoy bien, lo hacía por amor Pero ahora quiero los descientos que no perteneco a una rama musical Por eso el corazón me dice que lo voy a hacer Y creo que lo demostré en canciones A prueba que error conseguimos la cones con Gustavo Que ahora también maneja las peticiones por lo que hago Y yo, chocho, sabiendo que no daban ni dos pesos por el ne... Ah Encima lo tiraste re improvisado, te agarraste La corriente de mi hijo bailando y se va con el sol Seguirá si me gusta me piteando el santo El santo está buenísimo Listo Uy, amigo, estoy traspiando como un hijo de puta Ah, la respiración es editada acá Lo escuchamos entero? Si, si A ver si está todo bien Nos metimos en el culo lo de no retocar nada Ya está orden, no te tomamos nada Ahora sí creo que no tenemos nada que hacer El control con dos Si para perder el tiempo Si me preguntan malas te puto en mi No, no, no Quiero perdoner el pie lo hacía por amor Pero ahora quiero lo te siento Quiero pertener con una rama El corazón me dice que lo voy a hacer Y creo que lo demostré en canciones A prueba que todos conseguimos las cones con Gustavo Que ahora también maneja las peticiones por lo que hago Y yo, chocho, sabiendo que no daban ni dos pesos por el negro Y ahora que negocio en paro son remoto Para, para, para mí Yo Listo, listo Listo Amigo, listo Terminamos Cerrado Terminamos, boludo Bueno, terminamos, boludo Ya está, ya murió esto Nada, amigos Muchas gracias a todos los que estuvieron acá, amigos O sea, me fascina todo lo que estamos haciendo Muy lindo, boludo Muchas gracias a vos, boludo Gracias a vos por invitarme Gente, ahora en exactamente una hora son las 7 en punto En una hora saco tema Saco un tema con FocoFoking Valores del web se va a llamar Sale por mi canal Los quiero activos ahí a los que me siguen ¿Hay una preview o algo de eso? ¿Hay un poquito para escuchar? Así metemos algo ¿No hay algo en Instagram? En Instagram ¿Puedo meter algo? Sí A ver ¿Qué onda los maguitos? ¿Estamos? Sí, ya estamos, amigos Ya estamos Ya estamos, ¿no? Bueno, se pica a todos, hermanitos ¿Cuántos quieren que te junte? ¡Qué lo que! ¡No! ¡Se pico todo! ¡Se va a picar un poco ese preview! ¡No, cortale stream! ¡Cortale stream ya, amigos! ¡Cortalo! ¡Cortale stream ya! ¡Cortalo ya!